Mucho cariño, una actuación para todos los presentes. Mi caballo empieza el trote, por caminos malvorentos. Y en el reflejo del caño, se abrazan con los recuerdos. Pártanes de Celedonia, cruzarán el universo. Y en gracia de mi cantares, corregando el llano abierto. En busca de tu sabana, de palmarito y al viento. Decir ya no es Figueredo, decidí ingresar para res que ahí nació en la misma tierra. Decir ya no es Figueredo, decidí ingresar para res que ahí nació en la misma tierra. Ya déjalo ir, corazón. Que ese vallano ya dure, es que se quede. Y algún día por su camino sabrá que un mal paso duele. Y vendrá como antes rico a pedirme que no aleje. Y entonces lo lograré, y le diré que se aleje. Que mi nuevo amor es fiel y que en el infierno se queje. Por un error todos los hombres hacen que una lo deje. Ustedes no se imaginan todo lo que yo es sufrirío. Me estoy agotando sola como cigarro encendío. En las manos de un barracho sin alarme ni un chupillo. Esta cosa está muy rara, yo la busco y no me para. Lo veo como resentío, le pregunto y no me dice qué es lo que le ha sucedido. Por eso llego a pensar que tiene un cable invertido. Que el borner no le da chispa y le falle el encendío. ¡Ay, Dios mío! Por aquí se reúna. Voy a terminar con esto. Para el rey muerto, rey puerto. Es un dicho conocido. ¿Cómo que dice el dicho? ¿Para el rey muerto? Es un dicho conocido. Voy a ver cómo repongo todo mi tiempo perdido. Señores, cacho en la manga, tírenme otro más bravío. Porque yo creo que ese duro ya tiene el tiempo vencido.